El director técnico del Querétaro explota contra el arbitraje por ayuda a la América. En el partido de media semana contra el América, los Gallos perdieron por 2 a 1 por un gol muy polémico. El árbitro había anulado el gol de Igor Lichnovsky, debido a que el americanista le había tirado el cuerpo encima a Gularte, jugador del Querétaro. Sin embargo, después de que el árbitro fue llamado por el VAR, cambió su decisión. Y según el técnico del Querétaro, Mauro Ojer, el árbitro no tuvo pantalones para pitar la falta. Entonces el árbitro no tuvo los pantalones para marcar el foul de lo que había marcado. Está clarita la imagen. Hoy estoy muy enojado, porque bueno, el América no necesita de eso para ser superlíder o para ganarle a Querétaro. ¡A Querétaro!